Señores, estamos aquí compartiendo en este jueguito, miren Vamos a disfrutar de una rica y deliciosa tortillita Cocinada en la varita, miren, tostadita, miren Deliciosa Miren lo que se disfruta en el río o en donde sea que se va La vamos a hacer acompañada de este jueguito Que está delicioso Para comer las tortillitas tostaditas Miren, miren, tortillitas A la vara, tostadita, quemadita Bien, pero bien, riquísima ¿Se recuerda usted cuántas veces ha comido así? Con estas tortillas así